Hola, buenas noches y gracias por volver a estar ahí después de estas semanas sin vernos. Hoy queremos conocer cómo es la vida de aquellos que acaban de salir de la cárcel o que están a punto de hacerlo. Hemos entrado en el centro penitenciario de Badajoz y hemos conocido a algunos reclusos que nos han contado cómo afrontan su salida de prisión. Lo más duro para mí en prisión es estar en prisión, o sea, esto es un trago muy amargo de la vida. Porque aquí sufrimos, interiormente, no lo decimos, jamás ninguno de nosotros oirá, mira, estoy sufriendo, jamás. El sufrimiento lo llevas por dentro, la procesión está por dentro. El tema de las prisiones es que la rechazación no existe. A la carrera de derechos me la sacaba de la prisión, estoy terminando otra carrera. Y para qué me sirva ahora se ha resolvido la calle y nadie me ha echado un cambio. En todas las familias tiene que haber un garbanzo negro, pues en la que he sido yo, ¿vale? Me he dado cuenta de este tiempo aquí en prisión que la familia es lo que vale, porque amigos... Son como el denuncio de los tonetes. Saco los tonetes y me salen amigos por todas partes. Cuando tengo tonetes, pues me quedo mirando al sol. Es difícil que la vuelta a la calle no esté llena de obstáculos para estas personas. Cómo encontrar trabajo, una vivienda o cómo huir del entorno que les empuja a delinquir no va a ser sencillo. Nos lo cuentan ellos mismos y quienes los conocen de cerca. A continuación, en Después del Truyo. La cárcel es una máquina de hacer delincuencia. En vez de regenerar a la gente, lo que hacen es ponerla a peor. Hoy día se entra en la cárcel con relativa facilidad. Tenemos un sistema penal excesivamente punitivo. Tú de a una familia grande fuera y eso te hace mucho daño, o sea, te duele mucho. Es muy duro. ¿Quién van a parar a la cárcel? Los más débiles. Los más débiles. El tío que pueda pagarse una fianza no va a la cárcel. Dentro de un 75-80% de la población reclusa está en la cárcel, de forma directa o indirecta, por problemas con las drogas. Soy Andrés Cruz, párroco de la parroquia de Santa Ingracia, en la barriada de La Uva, conocida como las 800 viviendas también. Es un barrio semi-marginal, obrero, con mucho paro, con muchas familias, viviendo actualmente en precario. Y en la parroquia, pues haciendo lo que podemos, que es poco, porque lamentablemente, como podéis comprender, las necesidades son tantas que desbordan absolutamente a una parroquia como esta. Las diferencias yo creo que se van acarandando. Si hoy una mayoría de los jóvenes extremeños llegan a la universidad y aquí es una minoría, pues ya eso está generando una exclusión. Vosotros pasáis más horas que yo en la plaza, ¿eh? Sí, pero más a menos. Pero ¿por qué no nos dan trabajo ni nada, chica? ¿No nos das trabajo? ¿Por qué no nos das trabajo? ¿Paséis cursillos? Yo no tengo, hijo. Ya quisiera. Si no hay trabajo, nos tendremos que meter a la delincuencia, ¿no? Claro, tío. A vender droga o algo. Porque si no hay trabajo, pues la vida es fácil. Más de dos y más de cuatro han tenido que dejar los estudios prematuramente porque no han sido capaces de seguir. Con lo cual, pues como comprendéis, es todo un caldo de cultivos ahí que fácilmente lleva a lo que no queremos. Acabas en la casa un par de años con mala suerte, si no que tú hubieses ido a trabajo. Ese camino es chungo, ¿no? Ese camino es chungo, pero por lo menos vives algo bien. Antes estás tirado en la calle. Ese no es el mejor camino. Más chungo, ese está aquí. Buscándote la vida aquí. Claro, en la calle está mejor, te dan de comer, sales con paro. ¿Y tu familia? Os falta pensar en una cosa que yo comprendo que a vuestra edad es más difícil de pensar. Pero que vais a tener muchas más dificultades para encontrar trabajo mientras menos formación tengáis. Hay que formarse. No hay nada para formarte. Hay muchos cursos. Claro, hay muchos cursos, hay muchos cursos. Que te digan los chavales esto, me van a entregar los papeles para los cursos. Toma, te das el cachino papel. Toma, ya te llamaremos. Ahí, te pegas tres años y no te han llamado. ¿Aro? ¿Esto es verdad? Sí, sí, seguramente. Claro, aquí solo se fuman porros. Aquí los chavales no consumen más drogas. Cannabis es lo que consumen. Ni cocaína, ni heroína, nada, nada. Yo lo que quiero es evitar que no lleguen a la cárcel, porque es que estoy convencido que ese tipo de comportamientos de grupillos marginales de los barrios son la antesala de la cárcel. El perfil del recluso que hay en España sería varón, sí que hay muchísima más cantidad de población masculina que femenina, de entre 30 y 45 años, que proviene de familias desestructuradas, con un nivel de analfabetismo muy grande y con problemas de drogodependencia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos para adentro con estos señales. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Digo, no tenéis ni idea, ¿no? Jesús estuvo siempre cercano a los últimos, a los marginados, a los excluidos. Y no hay duda de que en el momento actual uno de esos lugares es la prisión. La prisión es lugar de exclusión, aunque es lugar de retención, pero lamentablemente es lugar de exclusión. Bueno, muchachos, muy buenos días y bienvenidos, especialmente a los nuevos. ¿Podíais decirnos un poquito de dónde sois para que así os vayamos conociendo e identificando? Soy Domingo García Castillo, de Las Palmas, de Gran Canaria. Juan Manuel Jado, soy domínico holandés. De la República Dominicana. De la República Dominicana. Interesante. ¿Tú? Me llamo Sinan Samir, soy de Rumanía. No te hemos entendido casi nada, pero de Rumanía sí. Sí. ¿Y el nombre cómo es? Sinan Samir. Samir. Sí. Pues facilítanoslo, porque si no es que... José, de Las Palmas, de Gran Canaria, también nuevo por aquí. Bueno, muy bien. Es el momento de la semana donde ellos pueden, dicen ellos mismos, hablar, no en el lenguaje, ahora lo voy a emplear yo, no en el lenguaje taleguero, sino en un lenguaje normalizado. Este es mi primera vez que estoy, es un delito contra la salud pública, por una serie de necesidades. Por decir, padre de familia, como te dije, en mi país me encontraba sin trabajo, ¿no? Entonces me consiguió una persona y me dijo, ¿te quieres ganar 6.000 euros? Y yo le dije, bueno, ¿qué tan fácil es ese trabajo para irme? Me dice, vas a hacer un viaje especial para España, de paseo. Tomé el avión y me detuvieron en Baraja, lógicamente. Y me hicieron una placa y dio positivo, que tenía 110 bolas ahí acumuladas y fui penado, sentenciado a 7 años. He hecho ya la mitad de la condena y, bueno, lo único que te puedo decir es que uno se ha fortalecido gracias a estos encuentros. Yo había pensado de iniciar este primer encuentro diciendo el objetivo o la finalidad para los nuevos, ¿no? De alguna manera es tratar de profundizar en la fe con la conciencia de que el Señor no nos abandona. Hay gente que en prisión encuentra ese sentido de la vida. Quizás por eso, porque ha tocado fondo, porque le ha llegado, como decimos, vulgarmente el agua al cuello. Y entonces agarra uno a un clavo ardiendo. Lo más duro para mí en prisión es estar en prisión. O sea, esto es un trago muy amargo de la vida. Yo estoy por violencia de género, por la famosa violencia de género, ¿no? Entonces yo tengo que estar cuatro años y cuatro meses. Y se sufre mucho, se pasa muy mal. Porque es tu propia sangre la que lo estás sufriendo y tú sufres mucho por eso, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarlo como viene y se acabó. Y ya está. A mí me gusta lo que alguna vez vosotros mismos repetís y que un poco os decía antes, ¿no? Que estamos a veces esperando que llegue el viernes porque es el lugar, el único momento de la semana donde podemos hablar de otros temas diferentes a los del patio. Yo estoy privado de la libertad, pero me siento más libre que cuando antes de entrar en la cárcel. Porque estoy limpio de todas las clases de drogas. Y eso para mí ya tiene mucho valor y no tengo más palabras para explicarlo. Y no se lo creía, no se lo creía. Muy bien. Gracias, Raúl. Y que el ánimo no decaiga. Gracias, Andrés. Digámoslo claro, y esto hay que decirlo, pese a quien pese y duela, a quien duela, ¿no? Si, viniendo a la prisión, luego aquí no encontraran tanta droga como hay, porque esa es la triste realidad, pues entonces no volverían a salir a la calle a veces peor que entraran. Muy bien, más jefe. Pues nada, hasta el viernes, si Dios quiere. Hasta el viernes. Que vaya bien todo. Porque aquí sufrimos, interiormente, no lo decimos. Jamás ninguno de nosotros oirá, mira, estoy sufriendo. Jamás. El sufrimiento lo lleva por dentro. La procesión está por dentro. Ellos necesitan ser escuchados y necesitan sacar fuera sus situaciones. Con lo cual, pues todo el tiempo que estemos aquí es poco. Es muy angustioso, porque durante el tiempo que han estado en prisión, le dicen cuando se tienen que levantar, cuando se tienen que acostar, si ahora tienes que ir a un curso. Digamos que un poco dentro de prisión se les da todo hecho y se vuelven muy dependientes. Entonces a ellos les genera mucha ansiedad salir de prisión por el hecho de que ya tienen que hacerse el cargo de su propia vida. Ahora soy yo el responsable de mis actos. Tengo que buscar trabajo, tengo que ocuparme, pues eso de comer, de alimentarme, de la vivienda. Entonces sí que tienen muchas dificultades. Se sienten muy perdidos, muy desorientados a la hora de salir. Voy de permiso. Ya son el décimo permiso que tengo. Y muy bien. A ver si realizamos la vida normal de trabajo. Y ya está. Nada más eso. Me alegra salir. Lógico. Dentro es muy herméticamente. Pero aquí fuera está todavía bastante mejor. La sección abierta representa un escalón más para la salida total. Luego está la penúltima, que es la condicional. Cuando llegas a esta situación ya, ya estás con un pie en la calle y con el otro un poco tocando la acera de fuera. A ver, aquí todo el mundo que está, todos hemos hecho algo. Por eso nos condenan. El tema de la violencia de género queda tan fatal, porque cuando uno no ha tenido, siempre ha ido naturalmente con la paz y no con agresiones, pues qué es lo que pasa. Que esto te parece mentira, ¿no? Esos actos criminales ya de criminales que matan a mujeres, por supuesto que estamos en contra de toda esa violencia, por favor. Es que nos están metiendo a todos en la misma balanza y eso no puede ser, ¿no? Estoy mirando la autobús dirección Fuente de Cantos. Lo cojo cada semana, cuando tengo los permísos. La guitarra la llevo siempre encima. A mí me ha ayudado muchísimo dentro del centro. Entonces, cada vez que salgo, llevo la guitarra. Siempre la llevo conmigo. Cuando un interno está en sección abierta o tercer grado, es que está cumpliendo de manera atenuada la condena, porque sus circunstancias personales así lo aconsejan. Ya hemos llegado. Ya estamos bienvenidos. Estaba deseando de llegar. Estoy en mi pueblo, estoy respirando, pues, como un ave, como un pájaro. Divinamente. Naturalmente, nadie quiere estar metido, como se dice, en rejas. Hola, Isaac. ¿Qué tal? Hombre. Muy bien. Me alegro mucho verte. Joder, vivimos con frecuencia, ¿no? Muy bien. Tú sabes que he estado yo aquí tres meses y ahora he vuelto otra vez. ¿Va a llamar a hacer un brindis, no? Venga, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Julio es un primo mío y es el que lleva el bar. ¿Eh, Julio? Saluda a ellos. Saluda a ellos. Salúdalo, hombre. La alegría que recibes es enorme, ¿no? No solamente por el hecho de salir, que ya es mucho. Aparte, porque tengo una acogida, mis primos, mi tía. Donde te encuentres bien, te encuentras bien, sea donde sea. ¡Los dos, pete! ¿Qué piensas? ¿Pero tú, yo? ¿Qué tal? ¿Vamos ya, no? Venga, es que me voy a ocurrir. Venga. ¿Cómo estás? Hoy llega un poquito tarde. Vamos a tocar la nuestra, ¿no? La que tenemos... A ver cómo sale. A ver cómo sale, venga. En la discoteca de mi tía es donde ensayamos, bueno, un grupo, mi primo Juan Antonio y yo, que somos dos grandes aficionados. Es de mi sobrino, que está en un grupo de rock duro, y entonces me dijo, como yo no la uso, cógela tú, no la presa mientras, ¿eh? Pero vamos, que no, sin ser profesionales ya, ¿eh? Solemos ensayar cuando él viene, un par de días a la semana, a ver si ya viene ya más tiempo, y ya entonces ya ensayaremos diariamente. ¿No hay conexión aquí? Venga, ¿no hay conexión? Espérate. Se desfina un poco. La música, la música me está dando unas alegrías, ¿no? Pero es muy sacrificada, ¿eh? La música, te tiene que gustar mucho. Entonces, aquí me están animando mucho, ¿no? Porque yo fui aquí, tuve un... Tuve, no el apodo, tuve el nombre artístico, hace un montón de años, que me decían Pepe Yenca. Pepe Yenca, me conocen muchos por Pepe Yenca, hasta niños pequeños. Por lo tanto, la gente opine lo que quiera, pero nosotros seguimos tocando. Y va sonando bien, si no, vosotros mismos lo vais a hacer. Eres la mujer que estás en mi corazón, eso es amor, eso es amor, eso es amor. ¿Cómo me voy a ganar la vida? Yo he sido un poco bohemio, pero dentro de lo bohemio siempre he estado trabajando. Me están animando, dicen, Julio, pues no lo haces mal. Digo, bueno, ya hay muchos grupos, yo soy un poquito ya mayor para esto, pero lo que sí me gusta mucho es componer. Quién sabe, posiblemente pueda vender alguna canción. Esa es una forma que sería también de trabajar. No es que yo tengo ilusión, pero vamos, tampoco me la creo. Yo voy también a otra cometida, que quiero volver a trabajar sin un encuentro, por mi cuenta, comisión o lo que sea. Que creo que eso sí lo voy a hacer. La gente dice que eso no encuentras trabajo. Sí, sí, siempre hay para vender. Y siempre buscan gente que sepan convencer. Piensa que alguien que pasa mucho tiempo en prisión rompe su vida laboral, en el caso de que a lo mejor la tuviera antes de ingresar en prisión. Son muchas dificultades con las que se enfrenta cuando sale. Realmente las mayores dificultades no las tienen, yo creo, dentro de prisión, sino una vez que salen fuera. Bueno, Pepe. Me voy, me voy, porque sí que no llego tarde. Tú te encargues tú de recoger. A ver si ya la próxima vez ya la tenemos un poco más a perfil, ¿vale? Se me toque enseguida y bueno, esto va firme, va tirando. Es una experiencia de integración en la sociedad. Ese es el sentido que tienen los permisos, no solamente salir de fuera de la reja. Es un proceso de reinserción. Eso es lo que es más importante. Que ellos van perdiendo miedo, van dando pasos de integración. Cuando toca el día de marchar, de marchate, sinceramente, pues claro, te conmueves, ¿no? Ya estás acostumbrado, pero nunca del todo te acostumbras, ¿no? A preparar el equipaje y a volver otra vez. Cuesta, ¿eh? Ese momento cuesta, claro. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Y la justicia, a pesar de cómo es, te la da. Me he venido de la comisaría superior de policía, porque uno de los requisitos para el permiso es que tengo que venir a firmar antes de las 12. Y nada, hoy es mi segundo día y espero disfrutar del permiso. Como se suele decir, aprecias lo que tiene hasta que lo pierdes. Pues es eso, libertad. Hasta que no te falta, no sabes lo que es. Yo estaba enganchado a la droga y me dio por robar en chalets. Y me cogieron, me metieron en robo con fuerza en vivienda habitada y tenían celícitas de armas. Me pedían seis, me quitaron dos años por toxicomanía y se me quedó en cuatro. Que es lo que estoy pagando ahora hasta el 2012. Me queda ya algo menos de la mitad. Si en el momento de la comisión del delito, esa persona se demuestra que estaba bajo los efectos de droga, estupefaciente, alcohol, puede quedar incluso exenta de responsabilidad penal. Cuesta. Hay gente que no asimila eso, por eso se quedan muchos hablando solos por el patio. Y eso, porque no asimilan el hecho de estar encerrado contra su voluntad. Y yo pienso que no es así, que hay que tratar de asumirlo y llevarlo lo mejor que se pueda, porque si no te come la pared y la alambre. Y no es eso. Nadie ha nacido allí y eso no es para nadie, para siempre. Para ellos su afán y su ilusión es salir y salir. Aquí una de las conquistas y de las metas es conseguir el permiso. Conseguir el permiso. Qué guapo. Viniendo de camino para acá, uno de los guardas me dijo que era una zona marginal así, que se vendía droga y todo eso. Que el ayuntamiento ha cogido ahora y está reformándola y retocándola cara al turismo y cara a que dé buena vista y buena imagen a Badajoz. La verdad es que es tan interesante. También los colores esos así, rojo, grises, blancos. Me lo he planteado como una segunda oportunidad, ¿vale? O sea, me he equivocado, estoy pagando por ello. Y en el transcurso que he estado pagando, pues me lo he tomado por el lado constructivo, ¿vale? No destructivo. Porque como te decía antes, puedes salir bien o puedes salir peor de cómo has entrado. Incluso no puedes salir, ¿no? Depende cómo te lo mantes cada uno. Yo, personalmente, ya te digo, me lo estoy tomando como eso. Un parón en mi vida de decir, ch, quieto, oye, ¿dónde vas? Paro un poco y ahora, a ver, piénsatelo y ahora despacito y con buena letra. Ahora mismo no se me pasa nada. Lo malo es cuando esté allí ya y me vengan los recuerdos de estos tres días. Diré, joder, qué bien me lo pasé. Dí que poco duro. No es que te quedaras a medias, pero sí. Una cosa ahí... Un poquito más de tiempo. Pero bueno, es así la cosa y hay que aceptarlo, ¿no? Esperemos que la próxima media sean de seis días. En todas las familias tiene que haber un garbanzo negro. Pues en la mía he sido yo, ¿vale? Me he dado cuenta este tiempo aquí en prisión que la familia es lo que vale. Porque amigos son como el denuncio de los tonetes. Saco los tonetes y me salen amigos por todas partes. Cuando tengo tonetes, pues me quedo mirando al sol. O sea, aquí soy igual. Cuando estás aquí en esta situación no tienes amigos. Tus amigos de Jijijaja no existen. O sea, no llegas ni... Te veas solo y ves que realmente tu familia es la que está ahí apoyándote, ¿no? Yo no he estado nunca en prisión, pero desde luego por los testimonios que cuentan ellos pensamos que es que hablamos de privación de libertad, pero que no se les priva solo de libertad, sino que es una privación mucho más amplia que todo eso. Tienen muchas dificultades estando en prisión. Desde aquí se ubica todo Guadiana. Desde aquí tengo una vista magnífica. Esto me relaja cuando subo aquí a fumarme un cigarro por la mañana. Tengo, pues, nací en el 43, tengo 67 años y estoy muy orgulloso ahora ya de estar como estoy, ¿no? Por 24 gramos de hachín me metieron 13 años. Yo creo que eso es una barbaridad. Y posteriormente, pues, me acusaron de un delito de homicidio que no cometí. Cuando alguien es condenado por un delito de homicidio, según tipifica el artículo 138 del Código Penal, se haría condenado entre 10 y 15 años de prisión. Después, si es condenado por asesinato, subiría la pena entre 15 o 20, siempre y cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Alevosía, precio de recompensa o promesa o ensañamiento. Me he tirado unos 20 y tantos años. Tengo suerte de tener un expediente muy limpio, aparte de la fuga, porque luego, pues, claro, todos los presos quieren la libertad. He intentado fugarme dos veces, lo conseguí. Uno de la audiencia de aquí, de Badajoz, y otra vez del hospital de Cádiz. Yo sé que alguien tuvo que pagar, porque los que me venían escoltando, la escolta, pues, los multaron, es como... Pero, pues, tuvo que ser así. Hombre, ¿qué haces por aquí? Mira, ¿cuánto tiempo sin verte, no? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Bien, ya hace cinco meses que he salido y, bueno, lo estoy llevando bien, dentro de lo posible. Ya has salido del infierno aquel, ¿no? Ya has salido del infierno ya, total. Ya era hora, ya está bien. ¿Has dado un paseo? ¿Venga, me ha dado una vuelta? Venga, vamos. Te enseño por aquí esto. No, me ha enseñado el barrio. Él ha sufrido las mismas consecuencias que he sufrido yo, más. Porque él tuvo la mala suerte de que tenía una enfermedad. Se rehabilitó, estaba muy bien. Que entró como un toro allí, entró muy bien. Y cuando lo vi ahora salir por lo mismo, muy deteriorado. Sigue siendo Ramón, pero muy deteriorado. Casi el 80% de la población penitenciaria tiene problemas con las drogodependencias. Y si ese problema no se resuelve antes de que salgan, lo más probable es que eso se convierta en cíclico, ¿vale? El problema a lo mejor no es que está en que robe, el problema está en que se droga. Y que para drogar se necesita robar. Entonces, si sale y sigue consumiendo, acabará seguramente robando, volviendo a entrar en prisión. Lo que llamamos, pues eso, reincidentes cíclicos. Que su vida se convierte en entrar y salir de prisión. Que sea doloroso esto, me he enterado de tu hijo y lo siento mucho. Ya. Te doy el pésame. Y bueno, son circunstancias de la vida. Bueno, esto pasa. Tú sabes que los errores los comete todo el mundo. Hay quien los paga y quien no los paga. Exactamente. Nosotros los hemos pagado los que hemos cometido. Exactamente. Ahora yo lo único que quiero es que el que ha cometido el error que se ha dejado ir mi hijo, que lo pague. Que lo pague. Yo no quiero otra cosa. Esperemos que la justicia sea tan venagolente como ha sido con nosotros. Que sea ajuste. Pues el problema de mi hijo es el siguiente. Después de 25 años, volvió a caer en la droga. Y hizo por ahí dos o tres tonterías. Para la droga. Y lo metieron preso. Y ahora cuando llega allí, él está muy bien, pero lo ve un médico de allí. Le impone 100 miligramos de interferol. Tres dosis por la mañana y tres dosis por la noche de ribovirina. Más un 4 de metadona. Creo que esto ha sido un explosivo. Una combinación de medicamentos que él no lo ha aguantado. Porque últimamente ya se, por lo que me decían los compañeros, que cogía el teléfono sin meter tarjeta ni nada. Y se ponía a hablar con la madre. Después de esto, pues quisieron hacernos creer que había sido una sobredosis. Por droga. La analítica da negativo todo. Da 0,1 de cárnavis. Un porro que se habría fumado. Eso no mata a nadie. Y ahí está la clave. Yo quiero saber de qué ha muerto mío. ¿Tú te acuerdas cuando yo entré en la prisión vieja, no? Sí. Bueno, tú entraste yo... En el 70 y tanto, en el 75, por ahí. En el 73 y 75. O antes, sí. Yo entré en el 77. El tema de las prisiones es que la reexección no existe. Yo ahora he salido de allí, mira, yo he sacado la carrera de derecho, me la he sacado de la prisión. Estoy terminando otra carrera. ¿Y para qué me sirve ahora si ahora salgo a la calle y nadie me ha echado un cable? O sea, voy a asuntos sociales, voy a... ¿Me entiendes? Si el problema no es la prisión, es cuando sale de la prisión. Lo que es Badajoz, esto es una porquería. Esto es fomentar la delincuencia. Aquí lo que hacen es fomentar la delincuencia. No reinsertar. Pues luego eso, hay otras prisiones que... Tienes tus talleres, tienes tus horarios de trabajo, tus horarios de ocio, tus salas de ocio. Aquí no. Se supone que tú estás pagando una privación de libertad. Y que su obligación es reeducarte para cuando salgas, pues... En fin, que tengas un medio de vida, tengas un trabajo. No, ellos te dicen, vale, aquí te damos estudios, te damos gestos, te damos lo que ellos crean conveniente dar. ¿Me entiendes? Pero después sales, te ponen en la calle y ahora búscate la vida. ¿Para qué me ha servido a mí todo eso? Para nada. ¿Me entiendes? ¿Eso a qué me va a llevar? A delinquir otra vez. De una manera o de otra. Son personas que en la mayoría de las ocasiones, muchas veces, no han sido el típico criminal que todo el mundo nos asusta y que corremos de él, sino personas que han tenido un poco de menos suerte en la vida que los que hemos tenido más y que necesitan una oportunidad. Y eso le corresponde a la sociedad. Necesitamos empresas con corazón que abran puertas, que faciliten la reinserción de este tipo de personas que son y tienen, digamos, muchas veces tan normales como las demás, aunque hayan estado en prisión. Que el tema de la droga en las cárceles hay de todo, porque la viña del señor hay de todo. Ahí la meterán en permiso, la meterán los familiares, pero también la meten trabajadores del centro penitenciario, ¿me entiendes? Hay mucha droga y poca medicina, por decirlo de alguna manera. Si mi mujer va a comunicar, la cachean. Incluso la hacen hacer flexiones. Lo único que nos cachean ahí es el funcionariado, que pasa con su carpeta o con su bolsa. Heroína, cocaína, porro, anfetamina, pastillas, de todo. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Me imagino que será igual que en la calle, que todo el mundo sabe que hay drogas, pero realmente las autoridades no llegan al núcleo del problema. Pero a veces pienso que, esto es una opinión muy personal, que es inevitable. Había uno que metía drogas por 100 gramos, 200 gramos de cocaína. Y a superarse. Hay que superar. Es todo otro mundo. Exactamente. Lo mismo que cuesta deshacerse cuando entres allí dentro, hasta que te adaptas allí y todo el rollo. Exactamente. Venga. Yo ahora me tengo a eso. Venga, José. Venga, nos vemos. Venga, vale. Venga, hasta luego. Yo lo he pasado fatal. Fatal. Por varias opciones, ¿no? Por la familia, por mis hijos, por la preocupación de mis nietos, por… Era una pesadilla. Yo me acostaba y no dormía. No dormía. Es que hay que tener en cuenta que también el problema de la reincidencia no solo consiste en que instituciones penitenciarias no hagan bien su trabajo, que también tiene muchas deficiencias en la prisión, pero el problema es que trabajamos solo con la población reclusa y no con el entorno en el que se mueven. Entonces, si no cambiamos el entorno, esa persona cuando sale vuelve a su entorno marginal y vuelve al mismo círculo vicioso. Vivo en una de las viviendas sociales que tiene la Junta de Extremadura en Badajoz. Hace 21 años estaba una anciana en decadencia social y me ofrecieron a cuidarla con la intención de vivir cuatro años. Fue una buena opción cuidar a la anciana a través de tener un techo. Yo sigo pagando la alquilea al nombre de la pepa, eran siete euros por entonces, me subieron a nueve, sigo pagando. Nada, no me dan opción a nada, sino que soy una ocupa y que me ponen un desahucio. Me desahucian porque no está regularizado el contrato. Al estar el nombre de la anciana, pues no tengo derecho a nada. Le pido que me la regularicen, le pido que me la vendan. En su momento, en el 2004, le pedí que me la vendieran, mis hermanas se ofrecían, yo te doy las pelas. O sea, yo tengo nueve hermanos, no han querido, no me cogen ni los recibos, intenta pagar recibos y ni me los cogen, ni por el banco. Tengo que pagar nueve euros, pero vamos, que si me regularizan el contrato y tengo que pagar cincuenta o cien, que me lo hagan. Que yo afronto el recibo como sea, no lo sé, pero como sea lo afronto. Bueno, esta es mi casa, Inés, esta es mi casa, lo voy a enseñar, lo que me queda, porque la tengo toda desarmada. Estaba esperando a que vinieran al lanzamiento y no han llegado. Como veréis, está todo descolocado, lo mínimo, por si me tengo que salir, coger los trastes y salirme. Tengo la orden, como que tenía diez días, para desalojarme y aquí no viene nadie. Si me lo hubieras preguntado hace un mes, te digo, me quieren echar con la carta, me quieren echar en diez días desalojo y me voy a la calle. Ahora ya pienso, o se están cachondeando, o me están intimidando, o les hace falta algo, o no se deciden por los dos menores. No tengo ni idea, pero vamos, me tienen la vida desarmada. Tengo 21 años de mi vida metida en caja. Si que es así, 21 años de mi vida metida en caja. Pues mira, esta es la habitación de la nena. Como veréis, los corchones los tengo, como me iban a echar la calle, pues yo para que los corchones no sufrieran, los he envueltos con cinta por si los tenía que tirar a la calle. El interruptor está... no hay, desde que se me quemó la vivienda no hay. ¿Tú te crees que si yo vendiera coca, dónde está el coche? ¿Cómo está mi casa? Tú la has visto. ¿Tú te crees que si yo vendiera coca, mi instalación de la luz no iba a estar puesta? ¿Mi aire acondicionado no iba a estar puesto? Y esta era la habitación de mi Alejandro, donde la estoy utilizando como un pequeño almacén. Por si vienen, que no me perjudiquen mis cosas, porque ellos lo hacen en plan bruto. Llegan, te desalojan y las cosas te las entran en una furgoneta y se las llevan a un almacén. Yo mis cosas las quiero conmigo, entonces, si vinieran, pues yo las saco, las paso a casa a las vecinas, ahí a la plaza y punto pelota. Como verás, pues no tengo vida, ahora sí que no tengo vida. ¿A mí el talego? No me da miedo. Mira, si me quitan la casa, bueno, eso es tirar por lo malo, ¿no? Si a mí me puedo, vale, ¿te quedas con la vivienda? Pues vale, yo ahora me cargo a este, pum, va. Me la cargo y ahora sí me vas a meter en el talego. Me cargo a esa, que es la culpable de que yo me metiera en la casa. Me la cargo y me metes 20 años de cárcel. Allí me das de comer y me das techo. Ya no tengo mis niños ya. Si me quitas la casa, me quitas mi vida, porque es donde voy con los niños. Entonces, si me quitas lo poco que tengo y me quitas mi vida, me da igual ir al talego, como que aquí a montar una chabola. Me da igual. No voy a volver a la cárcel, porque matar a nadie no tengo intención de matar. Pero si yo volviera a la cárcel sería por hacer algo gordo. No me iba a tirar seis meses, ni un año. Iba hasta más tiempo. Porque aquello no vale para nada. Aquello no reinserta a nadie. Al revés. Lo que cogemos allí son enfermedades. Tuberculosis, neumonía, sida. Eso no está preparado para que nadie se tire una campaña de 10 o 12 años. Que en nuestro país la cárcel reinserte. Pues la verdad, que desgraciadamente, no se puede decir que sea muy verdadero. Esto es un extra que me busco yo con mis cachorrinos, crío cachorrinos. Y a los vecinos y a la gente que quiere comprármelo, pues se los vendo. Y es un extra que tengo para mis niños, para pagar la matrícula, por ejemplo, las dentillas. 150, 300, según ahora con la crisis, 150. Vendo un perro. Pues como bien. Con 150 pavos de extra, pues te puedes dedicar a comprar por lo que la nena, que es la que más caprichitos tiene. Los petisús esos que no hacen nada. Los donos esos que tampoco hacen nada. Pero bueno, que ahí ya. En esos momentos es cuando yo puedo darle a mis niños lo que no puedo darle al día a día. Son otras hembras, ¿eh? Y siempre se venden. Ah, no sé. Bueno, esta no la he vendido porque no he querido. Pero es que es una réplica de esta. Y como esta se hará vieja para parir, pues luego tengo esta. O sea, esto es tener siempre materia para producir, ¿verdad, hija? Qué pena. Fíjate que la cárcel se está mal. Pero de referencia tengo siempre a mi niño chiquinino. Como me decía, Ebi, no te vayas, Ebi, no te vayas. Eso lo tendré marcado en la mente siempre. Se tiraba a mí, claro, porque el policía me lo quitó. Porque yo me lo quería llevar talego. Yo me abrazaba. El policía, que allí no lo puedes meter, que allí no lo puedes meter. Hija de puta, me decía el policía llorando conmigo el policía. O sea, que fue un drama. Policía llorando. Hija de puta, me decía, hija de puta. Mi hijo se quedó con mi madre. Se lo trajeron de comisaría y yo fui al talego. Esperaros, antes de que os vayáis os voy a decir dónde voy a montarme las chabolillas, otras chabolillas. Si me echan de aquí, mira. Voy a coger, desde aquí voy a poner aquí un hierro, allí otro. Lo que es, todo lo que está cementado, como está en la calle, todo va a ser mi chabola. Voy a poner un toldo y aquí haremos vida. No me quedan otras, ¿dónde me voy? Si no tengo recursos para pagar alquileres de vivienda ni nada. Si ellos me quieren ver la calle, aquí estoy. Aquí me vais a encontrar. Si aquí he nacido yo, yo llevo toda la vida viviendo aquí, es que me quedo en la puerta. Otra no me va a quedar. Toda la vida no voy a estar pidiendo. A ver si empiezo ya a salir, a salir, a salir. Porque esta situación, yo creo que se me hay que terminará por algún lado. No voy a estar toda la vida así, ¿no? Entonces es mejor que haga spring, que me mate yo sola, no mata a nadie. Haga spring, ¿no? Llevándolo bien, se puede empezar de nuevo. Yo sé que se puede empezar de nuevo. ¿Cómo es la vida después de salir de prisión? Es muy difícil. En la inmensa mayoría de los casos, muy difícil. Pues cuando salí a los tres días, fui a darme una vuelta por ahí. Esto ya hace ya cinco años. Y fui a darme una vuelta por el bar de pasillo y me perdí. Y soy de abajo. Me parieron aquí. Me perdí. Sí que es verdad, ellos han cometido un delito. Han pagado su pena dentro de prisión. Y una vez que salen, sí, luchamos por las reinserciones. Porque creemos en las segundas oportunidades. Y todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos y a empezar de nuevo. Historias nada fáciles las que acabamos de conocer. Queremos agradecer a instituciones penitenciarias el habernos permitido el acceso a la cárcel de Badajoz, aunque hayan declinado nuestra invitación para participar en este reportaje con sus aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!